Rodrigo Borja Ceballos dejó la presidencia hace 23 años, cuando en el Ecuador todavía existía el Sucre. Teníamos un conflicto territorial con el Perú y había una manera distinta de hacer política. Retirado de la vida pública hace 13 años, Borja reapareció frente a la nueva generación de coidearios de la izquierda democrática para dar su espaldarazo y decir que los partidos políticos organizados y con ideología son necesarios para la democracia. Tomás Chufardi nos cuenta cómo la voz de Borja sigue calando en la conciencia de las masas. 13 años ha estado Rodrigo Borja lejos de la política, un largo tiempo para una persona cuya influencia fue notoria en la vida pública del país durante las últimas décadas del siglo pasado. A inicios de este año, Borja reapareció, no como candidato ni para emitir comentarios de la coyuntura nacional, sino para dar un espaldarazo a la nueva generación de coidearios que decidieron reconstituir a la izquierda democrática como partido. Su aparición en la asamblea constitutiva de la izquierda democrática, a mi parecer, causó un cierto revuelo mediático. ¿Cree que los medios le extrañan? No, lo que recuerdo es que cuando yo estaba en la política activa decían, ¿hasta cuándo Borja? Ahora que llevo ya 13 años de retiro, ¿dónde está Borja? Llegó de improviso. Allí, el expresidente demostró que en la tarima, su palabra sigue teniendo el efecto encantador para las masas. Quería decir que no queríamos la justicia social a cambio de la libertad, ni la libertad sin justicia social. No hay socialismo sin libertad, eso lo dijimos siempre. Para mí fue terriblemente emocionante y a los 25 años pronuncié un discurso de masas, como en los viejos tiempos. Al igual que Velasco y Barra y otros pocos, Borja llenó esta plaza decenas de veces. Por eso, le resulta un lugar simbólico y lo acompañamos a recordar su primera concentración. ¿Cómo fue esa primera concentración? Ah, fue de una carga de emoción impresionante. Ahí descubrí por primera vez que la multitud tiene un efecto de droga sobre el orador. Y eso me pasó ahí. Di seguramente el peor discurso de mi vida política. ¿Tanto así? Claro, porque me embriagueé por la multitud. Me drogué, era como si me hubiera tomado media botella de whisky y dije las tonterías más grandes, las exageraciones, las demagogias más conspicuas. Y yo había creído que hice un gran discurso, porque se me iban casi las lágrimas de la emoción de ver la plaza. Rebotante. Eran los tiempos en los que un político se forjaba en la tarima, sin ayuda de espectáculos musicales, juegos de luces o apoyos tecnológicos. La tarima era importantísima. No había Twitter, no había Facebook, no había tanta televisión. Teleprompter. No había teleprompter. Sí. ¿Cómo eran esos tiempos? Eran unos tiempos espontáneos y entonces el orador tenía que hablar prácticamente sin un papel en la tribuna. Porque hay que establecer las metas nacionales y un liderazgo que no piense en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. La manera de ganarse el voto era con el discurso. Algunos apelaban a la demagogia. ¡Mano de quito! ¡Yo he quemado las naves de la prudencia! Otros a la ideología. Así eran las batallas electorales en los tiempos en que hablar de partidos políticos no era una mala palabra. ¿Usted cree que los partidos políticos deben ser mal vistos en este sentido peyorativo de la partidocracia? No puede haber democracia sin partidos políticos. Porque usted no puede salir solito, elegido, dar un discurso y dar a conocer sus inquietudes o sus críticas sobre los desarreglos sociales. No. El partido es el que le da fuerza a la idea, el que plantea la idea ante la comunidad. Es el partido. ¿Existe un partido político real en el Ecuador? En este momento veo una total crisis y ausencia de partidos políticos. ¿Y es grave eso? Claro, repito, los partidos tienen que ser construidos de abajo hacia arriba. No desde el poder, no desde arriba hacia abajo, no con el dinero de los grupos económicamente aventajados, no. Abajo. Conversar con Rodrigo Borges es una experiencia estimulante. A las puertas de cumplir 80 años, está enterito, como decimos los quiteños, y cada tema que topamos abre una puerta para una anécdota desconocida. Como aquella en la que formó una columna para ir a pelear en la Sierra Maestra Cubana. Entonces mi padre, con un viejo fusil de los años 30, a los 27 de la columna, nos entrenaba en una hondonada del río Granoles, en Cayambe, para que los tiros no fueran más allá de las montañas. Y cuando faltaban nueve días para el viaje, vino la contraorden de la Sierra Maestra, en el sentido de que no había suficientes fusiles, y que Fidel nos agradecía, pero que no podíamos ir. Y nos quedamos aquí con lágrimas en los ojos, porque nuestra decisión era ir a pelear en la Sierra Maestra. Con Fidel Castro hizo una buena amistad, y fue uno de los invitados de honor a su posesión presidencial. Fidel me dice, oye chico, tú que eres un joven progresista, ¿por qué no eres marxista? Le digo, comandante, yo todavía no le decía a Fidel, que es la primera vez que le había visto. Comandante, yo sería marxista si la sociedad humana estuviera compuesta de ángeles, altruistas. Solidarios, desprendidos de bienes materiales. El marxismo sería la mejor ideología para una sociedad de ángeles. Pero no sirve para seres humanos egoístas, monetarizados, individualistas. No sirve el marxismo. Borja fue un internacionalista. Expuso sus ideas de los más altos foros, y fortaleció las relaciones con altos líderes mundiales. Acá está con Boris Yeltsin, acá está con George Bush, madre. Esta es una casa blanca. Acá está Felipe González. Los escenarios donde estaba en juego la diplomacia eran diversos. Un singular partido de tenis, donde las respuestas de Borja agitaron al presidente americano. Cuyos servicios siempre estuvieron apuntados al patio trasero, aparentemente pequeño para sus largas devoluciones de pelota. Pero en el patio trasero no todo es color de rosas. Bastó un intento de superación para que Borja se desgarre un músculo. Madrugamos para jugar, y yo busqué de compañero a Menem. Él jugaba con James Baker, el secretario de Estado. Nos ganaron los gringos. Y la apuesta era la deuda externa. Pero no siempre tuvo buenas migas con los mandatarios extranjeros. Pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, Borja representó a Latinoamérica en la cumbre de los no alineados en la extinta Yugoslavia. Y su visión sobre el futuro del socialismo molestó a Muammar Gaddafi. Y ese gánster autócrata que gobernaba Libia, Gaddafi, me saltó al cuello a decirme que hace Borja aquí que no comparte la sagrada ideología de los no alineados, que me debo largar de ahí. Yo le mandé al diablo, un tonto como usted, un analfabeto como usted, un pícaro como usted, no puede entender una palabra de lo que yo diga, no me sorprende. Rodrigo Borja no tiene pelos en la lengua. Admite que ha insultado y también ha recibido lo suyo. A usted, sus contrincantes sí lo insultaron. Y lo insultaron con cosas feas, digamos. Claro, por supuesto. ¿Es parte del juego? Hay que saber que entendete el discurso. Es parte de la política sucia del Ecuador. Es parte de la política sucia. Entonces hay que adecuarse a eso. Frente a ustedes, mi compromiso de varón. Dice que León Febres Cordero fue su mayor adversario, tanto por las diferencias ideológicas como por el nivel de agresividad con el que se enfrentaban. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. Bueno, mi conducta siempre en la política fue responder una vez y media lo que me decían los adversarios. Me decían 100 en ataques y yo respondía 150. Esa fue mi norma. Eso hice con el ingeniero León Febres Cordero, también con Bucarán y con todos los adversarios. El ingeniero Febres Cordero pretende reunir en sus manos la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Es decir, pretende tener el poder de un opresor, con el agravante de que como él solamente entiende el poder como instrumento de retaliación, de venganzas personales, de persecución a sus adversarios políticos dondequiera que estén colocados. En el momento en que él logre controlar la función judicial, ya sabemos lo que va a ocurrir en el país. Se iniciarán juicios penales contra todos los adversarios políticos, sosobrarán los derechos humanos en el país y habrán desaparecido las libertades públicas. Por eso ahora no quiere hablar de la política actual. Yo estoy fuera de la vida política, entonces no me pida comentarios políticos, porque si yo hago una opinión y me sale alguien a protestar, ¿qué me debo? ¿Quedar callado? No, tengo que replicar, vez y media. Cambié una pasión por otra. La pasión política que me acompañó por 50 años la sustituí por la pasión por escribir mi enciclopedia que tiene 9.800 páginas de este momento y que por 22 años me tomó entre 12 y 14 horas diarias escribir. Doctor, no quiero pecar de impertinente, su enciclopedia finalmente es admirable, pero busqué una palabra y no encontré. Y esa palabra es reelección, algo que se habla tanto. No está, ¿no es cierto? Voy a revisar, voy a revisar y si no está me comprometo a ponerla. Le tomo la palabra. Sí, porque yo siempre he sido del criterio de la reelección con un periodo interpuesto. Eso es lo que sostuve cuando Izquierda Democrática elaboró un proyecto de constitución para el país. Se preveía eso. Rodrigo Borja fue presidente entre 1988 y 1992. Previamente había sido candidato en las elecciones de 1979 y las de 1984. Tras su mandato, intentó volver a la silla presidencial en 2002, pero no ganó. Su gobierno se caracterizó por la política social. Uno de sus proyectos más exitosos fue el plan de alfabetización y el sistema médico familiar. Pero también tuvo que enfrentar un multitudinario levantamiento indígena. Un suceso que no apuntaba contra la gestión gubernamental, sino que coincidía con la conmemoración de los 500 años de conquista europea. Finalmente, Borja tuvo que reaccionar ante el reclamo de las nacionalidades indígenas, repartiendo títulos de propiedad equivalentes a cerca de 4 millones de hectáreas. Pero quizás uno de sus mayores legados es el de la paz interna, al haber logrado la entrega de las armas del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, en una época en que los grupos irregulares azotaban a varios países de la región. Un acuerdo de paz con Alfaro Vive, el único caso hasta ese momento de un gobierno que llegó a un acuerdo con la guerrilla, esto que quiere hacer hoy Colombia con grandes dificultades. En cambio, una de sus grandes frustraciones es no haber logrado la paz con el Perú, una iniciativa que la planteó a través de un arbitraje papal. Y entonces puse al presidente de Perú, Fujimori, contra las cuerdas, porque frente a un pueblo inmensamente católico como el peruano, él no podía rechazar el arbitraje del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué no funcionó el arbitraje? ¿Por qué no caló? Porque para el próximo gobierno era idea del gobierno anterior, entonces tenía que ir a la basura. Esa es la política de nuestro país. Y no era así una cuestión de tiempo para encargarle el arbitraje y que venga el fallo, que sin duda alguna iba a beneficiar el interés ecuatoriano. Borja llevó a Fujimori a la plaza de San Francisco en la primera visita oficial de un presidente peruano al Ecuador. La historia demostraría pocos años después que las intenciones de paz terminarían en un enfrentamiento en el Alto Cenepa. ¿Usted ya perdonó a quien le haya ofendido? No a todos. A algunos no les he perdonado. No me pida dar nombres. ¿Y no piensa perdonarles? ¿Ah? ¿Y no piensa perdonarles a esos...? Tal vez no. No creo que me queda mucho tiempo. Para el perdón. Sin embargo, le sobran las horas para escribir, dar conferencias, hacer deporte y pasar con su familia. A nuestra entrevista, en cambio, se le acaban los minutos. Solo nos queda lo justo para que nos cuente de esa vez que se batió a duelo en horas de la madrugada. Ah, sí, yo me batía en duelo, pero me acompañó la buena suerte porque me dispararon un tiro que se me quedó en la costilla. Yo creí que me moría porque sentía el pulmón afectado. Y cuando llegué a la clínica, me revisó el médico y me dijo, no, no tiene nada al pulmón. Se la bala, para suerte de usted, una 22 corta, se le quedó en la costilla. ¿Y cuál fue el motivo para jugarse la vida? ¿Fue la diferencia ideológica? ¿Qué fue algo tan importante para jugarse la vida? Eso no, es incontable, eso es un secreto. ¿Sí? Sí. Tiene que haber sido algo demasiado importante. Era muy importante. Jugarse la vida por lo importante es la lección de un demócrata cuya voz todavía se escucha, a pesar de mantenerse en silencio. En nuestro micrositio podrá encontrar imágenes inéditas de este personaje. No se mueva, todavía tenemos más. Hasta сегодня. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy.